There are too many questions There is not one so... ¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Aquí vengo de nuevo a traeros este vídeo que va a continuación del que habéis visto de la tienda Beautique que hay en Gijón, que está a unos 30 o 40 kilómetros de donde yo vivo y que he logrado por fin sacar un poco de tiempo para ir a la tienda y hacer una visita que bueno, como ya os he dicho es el vídeo que habéis visto de la tienda Este que hago a continuación es para explicar un poco porque hice unas compritas muy pocas porque estuve hablando con las dependientas se portaron muy bien conmigo desde aquí les mando un beso muy fuerte gracias por atenderme también y por dejarme... que gracias por atenderme también y dejarme grabar en vuestra tienda y casi casi que me dejasteis hasta ponerme detrás del mostrador pero bueno, en fin compré exactamente creo que son tres cosas porque de la gama Nits pues me comentaron que ha ido mal momento porque estaba casi todo agotado y lo único que quedaba pues eran colores así por ejemplo de labiales eran colores súper oscuros no había jumbos entonces había las paletas y estaban todas paletas de 10 y de 5 sombras había cosas que yo pues no tengo, ¿vale? pero que no era lo que yo quería también iba buscando labices delineadores tampoco había entonces, aparte del vistazo que di por toda la tienda pues compré estas cosas por probar, ¿vale? porque estoy esperando a que repongan para ir y hacerme con varias cosas que tengo muchísimas ganas de tener entonces me compré de la gama EcoTools que son de esta marca que es una gama así como ecológica que todo es así natural y que no daña al medio ambiente o que favorece el medio ambiente por ejemplo el 1% de la compra que yo he pagado por este producto pues va dedicado al planeta ¿vale? por el planeta, el 1% nada, son 12 esponjas para desmaquillarte que supuestamente aquí vienen 12, ¿no? vienen 12 esponjitas que una trae este lado que es esponja y este de aquí tiene algodón y entonces esto es para los ojos y el lado este es para desmaquillar la cara o sea aquí ponemos nuestro gel gel desmaquillante ponemos agua y frotamos y bueno, pues esto se va y luego este este lado de aquí el de algodón es para desmaquillar los ojos y luego se lava y dura un mes aquí aquí dice que cada esponjita dura un mes ¿vale? yo estoy usando una salta una aquí hay 12 yo ya he usado una y bueno por ahora bien no sé si me va a durar mucho si si en un mes me voy a cansar no lo sé eso ya os lo diré yo por lo pronto cogí esto porque me pareció interesante yo gasto un montón de algodones de esos algodones redondos gasto muchísimos entonces pues pensé que esto a lo mejor me hacía ahorrar un poco y no dañar tanto el planeta ¿vale? gastando tanto algodón entonces pues nada me compré esto de la marca Eco Toss que ya en el vídeo anterior habéis visto que venden brochas pos de brochas y bueno tengo pensada una cosita que ya os avanzaré después de vacaciones ahora no porque también pensaba marchar unos días para relajarme porque he tenido esta semana pasada algunas cosas algunas historias aquí en Youtube gracias a un comentario desafortunado que hice en un vídeo de una compañera serme un follón y y he pasado mucho estrés y y la verdad a veces no merece la pena porque porque he tenido un poco de ataque de ansiedad y a mí cuando me dan ansiedad me pongo muy mala a mí los problemas no los aguanto bien me dan ansiedad y como como os he dicho yo no me puedo permitir eso porque ya he estado mala alguna vez que otra con ese problema y de verdad que no para nada no me lo puedo permitir en absoluto y bueno a ver si estos días próximos de semana santa pues consigo desconectar un poco y plantearme las cosas de otra manera bueno después de este rollo que os he soltado quería deciros que esta es esponjita tengo aquí la nota aquí tengo la nota entonces estas esponjas son 12 esponjitas ecofuan textura para quitar el maquillaje y textura de algodón para los ojos entonces vamos a ver lavar la esponja y secarla reemplazarla cada mes vale entonces de algodón suave vale las 12 esponjitas cuestan 3,50 3,50 esto había una gama increíble de cosas de esta marca luego estaba la marca Catrice que es esta y me compré esta máscara que os voy a decir es a ver Catrice Cosmetics sabes que es una marca alemana alemana y es de Cosnova o sea igual que Essence y esta es Lashes to Kill que abre el ojo efecto máscara de pestañas postizas ¿no? Lashes to Kill y es así en color color negro esta gama tiene muchísimas máscaras de diferentes acabados ¿no? yo particularmente esta solo quedaba una y entonces la dependiente me la recomendó diciendo que esa la usaba ella también y que era la que más efecto daba de pestañas postizas entonces pues es que solo quedaba una y yo digo pues llevo ella ¿no? ¿no? ¿qué? para que iba a coger otra si me la recomendó ella yo pues tengo que hacer caso entonces eso sí y debo deciros que ya la he probado que tiene este cepillo que es ni muy grande ni muy pequeño pero que deja las pestañas efectivamente súper espesitas no deja grumos no deja grumos y las alarga muchísimo ¿vale? las alarga mucho mucho bueno esta máscara cuesta 4,49 4 euros con 49 esta máscara y después de la gama de los esmaltes me cogí este también de la marca Catrice aquí lo utiliza en el tono a ver 2,30 Cly un momento voy a leerlo así mejor 230 Clytun My Hero My Hero Mi Hero Clytun My Hero es un color el color típico topo como ya veis que hay un montón de colores color topo pero este tira dorado tira doradita es un como el particular particular de Chanel pero este tira dorado tiene un fondo dorado o sea que cambia un poco este costó 2,79 ¿vale? y bueno y por último otra cosa que que compré que como os digo había cantidad de cosas que estaban que no estaban entonces que llevaban tiempo esperando la reposición sobre todo del stand in it dijo que llevaban esperando mucho tiempo y que allí hay que llegar y besar el santo porque las chicas vamos vamos que la tienda que hay en Gijón está súper transitada y que las cosas vuelan ¿vale? entonces de los Lip Smacker estos escogí este que huele a chicle estaban otros 3 que ya os enseñé en el vídeo que los fui enseñando así que daban color que eran preciosos pero eso solamente viene en un kit de 3 cosas que es el el gloss un pintaguñas y un o sea un lip balm un esmalte y un gloss costaba sobre unos 7 euros y bueno me pareció también así no que fuera caro sino que si solo quiero una cosa ¿por qué tengo que comprar dos más? ¿me entendéis? no me gustó la idea ¿no? entonces pues cogí este para probar este es el de chicle no me apetecía gastar 7 euros en un kit de un gloss que la verdad que tengo muchos entonces compré este de chicle que tiene la tapita así saca la tapita giramos aquí la rueda y sale la barrita huela chicles vamos como comerte un chicle de esos de bam bam no se se llaman así los bam bam o algo así no quiero probarlo ahora porque ya llevo el gloss de Knits a ver llevo este gloss el Pink Frost de Knits ese es el que llevo puesto ahora y y bueno lo sabía de todos los sabores de melón de melón vainilla sandía chicle coca-cola spright y todo este es el bubble a ver ok este costó 1.99 2 euros y bueno pues ese ha sido todo el yutic jijón que estaba en asturias y que bueno y fue aún pocas cositas porque como ya os he dicho yo tenía una idea preconcebida desde que marché de casa y iba a una lista pero bueno no estaba me esperaré bueno chicas pues ese ha sido este vídeo de mi primera visita que estoy súper encantada de haber ido que me alegro mucho de poder subir este vídeo que para las chicas que vivís en asturias sobre todo oviedo jijón avilers y todos estos sitios que están cerquita que nada que os paséis por beauty que allí tenéis todo lo que queráis de essence de sally hansen de ecotools conat las simple colors también están los pintadoños de las simple colors nits catrice y bueno ahora no me salen más marcas y prestige una marca nueva que bueno que que es un poco desde una gama más alta que nits parecida pero es un poquito más cara vale y bueno chicas ya os digo voy a subir poquitos vídeos en estos días que que por favor que me esperéis porque como os he dicho necesito llevo unos días que necesito relajarme porque me ha afectado mucho lo que os he dicho antes de verdad lo estoy pasando mal intento no pensar en ello he tenido muchas veces ganas de dejar el canal me lo he planteado porque porque a veces pues tengo ataques de ansiedad como os he dicho y a veces me pregunto si realmente lo que yo hago o aporto interesa a alguien yo soy así tal cual me veis no voy a cambiar mi forma de ser me voy a expresar siempre como yo soy voy a ser un poco más cauta porque evidentemente la experiencia te tiene que valer de algo ¿no? en la vida y bueno voy a ser un poco más cauta pero voy a seguir siendo yo y yo voy a decir lo que pienso si alguien le ofende lo siento mucho yo no insulto a nadie ni ni dedico malas palabras ni penalizo a nadie simplemente yo he dicho lo que pensaba si por eso me vais a insultar algunas chicas han tenido varios insultos muy desagradables ya son los típicos insultos de no vales para nada ¿qué haces ahí? que si no tienes edad que si son todo penalizaciones y yo creo que entre mujeres bastante tenemos ya con todo lo que nos cae encima siempre para que entre nosotras nos insultemos nos menospreciemos y encima nos digamos esas cosas tan horribles que a veces lo único que hacen son daño y es lo que quería decir perdonad que os haya soltado este discurso pero tenía que decirlo porque me quedé bloqueada estos días no quería grabar no quería hacer ningún vídeo porque estaba bloqueada simplemente bloqueada y pensando si realmente alguien le interesa que yo esté haciendo vídeos si alguien le interesa mis compras si alguien le interesa lo que yo hago vosotros me diréis yo voy a seguir aunque sea un poco a veces a trompicones pero voy a seguir y bueno lo dicho si veis que no subo muchos vídeos pues es que voy a estar unos días un poco con la familia porque a veces pues me necesitan también tengo que atender a mis hijas y a mi marido y esas cosas y nada que si no nos vemos que paséis unas buenas vacaciones todos un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo chao